Magali Medina arremete contra Yajaira Plasencia y aclara que la salsera necesita bajar de su nube. Magali Medina se refirió a la salsera Yajaira Plasencia, quien negó ser una diva. La hurraca le dio tremendo consejo y le recordó que ella necesita de los medios. Pero ya tienes que bajar de tu nube, Yaja. Magali Medina aprovechó algunos minutos de su programa Magali TV La Firme para referirse sobre las últimas declaraciones de Yajaira Plasencia. Su entrevista con Carlos Carlin no pasó desapercibida, pues la popular patrona explicó el motivo por el que no habla con la prensa. A raíz de ello, la hurraca metió su cuchara. Como se recuerda, hace días la periodista de espectáculos echó a Yajaira Plasencia por no querer declarar a sus reporteros fuera de una radio. Por su parte, la salsera compartió su justificación en el canal de Carlos Carlin, ex integrante de Pataclao. Actúo bien, o hablo bien, o hablo mal, o actúo mal, siempre veo la misma reacción de tal persona en ese programa. Primero está mi paz mental. Cuando digo algo, actúo bien, actúo mal, siempre veo la misma reacción de esa persona. ¿Por qué yo voy a estar sentada ahí con cámaras de un programa donde siempre están denigrándome, criticándome por absolutamente todo? Magali Medina, ¿por qué yo voy a estar sentada con cámaras de un programa que siempre están denigrándome por todo? Expresó la joven, quien aceptó que se debe a los medios, pero prefiere no declarar para evitar meter la pata. Por ello Magali Medina se mandó con todo y la bajó de su nube. Carne sale con hueso, el éxito es eso, carne sale con hueso. Carne viene con hueso, el éxito es eso, siempre vas a tener un lado de crítica feroz. Siempre vas a tener un lado de crítica, un lado de crítica feroz. Ella no está en España, no vive en Argentina, no sabe lo que es. Y de verdad, ella no está en España, no ha visto los críticos de España, ella no vive... Lo que pasa es que no lo tolera, no nos tolera, ella todavía vive en la época de Jefferson Farfán. Asimismo, la hurraca remarcó el presunto distanciamiento de Yajera Plasencia con su programa. Nos coge la misma tirria que nos tenía Farfán, tienes que bajar de tu nube, Yaja, porque si necesitas a la prensa, a todos los medios de comunicación. Agregó en otro momento. Ella nos coge la misma tirria que nos tenía Farfán a este programa, pero ya tienes que bajar de tu nube, Yaja. Te necesitas todos los medios de comunicación. En tanto, le di un valioso consejo para no ser tildada de soberbia. Debes ser más humilde y aprender a lidiar con todos, porque no estamos como focas para aplaudirla todo el tiempo. Acá estamos para hacer crítica y te la aguantas. Uno tiene que aprender a soportar lo bonito y lo feo, sentenció a la hurraca. ¿Crees que Yajera Plasencia está pisando nubes? Déjame saber en los comentarios. Y no olvides suscribirte para estar enterado de la actualidad peruana y las mejores noticias del momento.